Yo no tengo plata ni oro, nada de grandezas para convencer Hasta solo te ofrezco mi vida, a mi corazón Yo no tengo plata, no tengo oro Pero tengo mucho corazón para quererte vida mía Pobres pero felices corazón Yo no tengo plata ni oro, nada de grandezas para convencer Hasta solo te ofrezco mi vida, a mi corazóncito lleno de querer Yo no tengo plata ni oro, nada de grandezas para convencer Hasta solo te ofrezco mi vida, a mi corazóncito lleno de querer Si tu mamacita no me quiere ver, y tu papacito tampoco Y tus hermanitas ahora que dirá, bailando mi guaylas yo te robaré Si tu mamacita no me quiere ver, y tu papacito tampoco Y tus hermanitas ahora que dirá, bailando mi guaylas yo te robaré Ya lleno de guaylas, ya lleno de guaylas, pobres pero felices corazón Al estilo de mi tierra, una más cholito, para que goce mi negrito Salud vida Y yo no tengo plata ni oro, nada de grandezas para convencer Hasta solo te ofrezco mi vida, a mi corazóncito lleno de querer Yo no tengo plata ni oro, nada de grandezas para convencer Hasta solo te ofrezco mi vida, a mi corazóncito lleno de querer Si tu mamacita no me quiere ver, y tu papacito tampoco Y tus hermanitas ahora que dirá, bailando mi guaylas yo te robaré Si tu mamacita no me quiere ver, y tu papacito tampoco Y tus hermanitas ahora que dirá, bailando mi guaylas yo te robaré Ya lleno de guaylas yo te robaré Ya está en las flores, nuestro amor de pobre Vamos a ir a Raimundo Quieras o no quieras, se mueran de envidia Mi corazóncito tú serás Quieras o no quieras, se mueran de envidia Bailando mi guaylas yo te robaré Quieras o no quieras, se mueran de envidia Mi corazóncito tú serás Quieras o no quieras, se mueran de envidia Bailando mi guaylas yo te robaré Para ti, guancaino ingrato